Centenares de personas durmieron en la calle frente a Vanadeza, esperanzados a que el día de hoy se les hiciera el pago del bono 10.000. Pero para Wendy Durón, ese sacrificio fue en vano, ya que cuando llegó a la ventanilla, le dijeron que no estaba en la lista. Con una ilusión venía, porque le dije yo a mi hijo, si nos dan el bono, le dije yo, pues a través de eso papi, le voy a comprar sus estrenos y la otra parte la voy a alzar para los útiles para el otro año, para que no lo derrochemos todo el dinero, le dije, pero aquí fue una ilusión, un engaño. Yo le digo al señor presidente que por favor se ponga la mano en la conciencia y que no juegue con nosotros las madres de familia, que ponga más reglas y más disciplina para esta entrega de este bono, porque él un tiempo nos ocupó nosotros para llegar a la gobernación y puesto ahora nos da la espalda porque nos pone reglas directamente como son para nosotros. La historia de Nicia Verde es similar, luego de pasar horas en una larga fila y aguantar el frío y hambre de la noche, se fue con las manos vacías. La verdad que no, yo estoy desde las 10 de la mañana el día de ayer y no se me ha entregado nada, más bien hasta sin dinero, sin comer me vine, más bien. Sí, entonces la verdad las cosas que más bien hubo un relajo, golpearon unos niños por el motivo de que toda la gente se revuelve. La respuesta que me dieron fue de que tal vez la otra semana, que tal vez no nos dieron seguridad y sino que hasta en enero, o sea, para mí que nos están mucho engañando aquí, verdad, porque hay unas mujeres que sí logran y otras que no logran. Como puede ver, yo soy madre soltera y tengo seis hijos y desde ayer más bien dejé descuidado a mis hijos allá y yo sin comer acá. Sin embargo, la señora Irma Hernández, madre de seis hijos, llegó temprano el día de hoy y reclamó su bono sin problema alguno y comentó que este dinero es para la educación y alimento de sus hijos y que utilizará una pequeña parte para comprar los estrenos de Navidad. Para comprarles a mis hijos vitaminas y los estrenos y comprarles comida. A mí siempre me ha salido, en el colegio me sale a mí. Yo lo doy gracias a Dios y a Juan Orlando porque él me ha apoyado con el bono 10.000. Según lo expresado por los encargados de recibir la documentación para hacer efectivo el pago de ese bono, se está publicando diariamente una lista con los nombres de las escuelas a las que se le está entregando el mismo, pero también mencionaron que muchas personas no vienen el día que les corresponde y por eso no les sale nada. Desde Notificio le invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte, informó Delia Arita.